Es que me hace impresioner, como ya tiene, se te va Sabes que estoy vacilosa, nunca me confío en él Si quieres verme conmigo, la pierna nunca va a irse a casa Lo que pasó, me dejaba envelar, ya no puedo regresar La sangre y el fe, siempre quiero más Mi aleita, hasta su ambición en el techo afirmada Es lo peor, es nuevamente la flor, no hay nada que decir Me dejó hablar, es hermosa impresioner, como ya viene, se me va Yo sé que se hace brosa, yo nunca le confiaré Así que no duermo con ella, pero nunca me la voy a casar Oh, yo no voy a irme, yo no me la voy a irme, yo no me la voy a irme Se me fuera, se me fuera ya de la casa, yo nunca aprendí, yo no me la voy ¡Vamos! No se desea hacerlo, así nunca le enviaré Que si quiero un rojo de ella, pero nunca me la voy a pasar